¡Hola! ¡Hola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Está bien! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Oigan, tengo mi ventana abierta. ¿Me van a escuchar los vecinos? No sé cómo abrirla. Espérense. A ver... Lo voy a cerrar. ¡Hola, amigos! ¿Cómo se encuentran? No puedo cerrarla. Está... ¡Saludos, Andrés Felipe! ¡El primerito! ¡Listo! ¡Julio! ¡Saludotes! ¡Andrés Córdoba! ¡Saludotes! ¡Ucielito también! ¡Qué show master! ¿Cómo están mis masters de masters? ¡Masters de mastercillos! ¡Hola, David! ¡Hola, Esdras! ¡Hola, Ricardito! ¡Saludotes! ¡Aro! ¡También Liz! ¡Saludotes! ¡Para Boris! ¡Para Junior CHB! ¡Junior! ¿Por qué les ponen el nombre de Junior? ¿Qué significa Junior, amigos? ¡Saludos, Sandy! ¡Rudy! ¡Martínez! ¡Saludotes, Martínez! ¡Qué showgas morongas! ¡Vamos a acomodar el changarro! ¡Ah, no aparece! Bueno... ¡No importa! ¡No importa! ¡Saludos, Jair! ¡Gracias, gracias! ¡Parece bonito follow! ¡Bienvenido! ¡Igual, Fernandito! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Saludos, Leslie! ¿Qué dice hijo primogenito? ¿Quién es el hijo primogenito? ¿De quién o quién? ¡Saludos, Dani! ¡Germancito, amigos! ¡Saludotes enormísimos! Para todos los que se van pasando al directazo Hoy vamos a rankear muy rankeadores Déjenme agrego De una vez las reacciones, songas ¡Saludos, González! ¡Alexander! ¡Qué show, amigos! ¡Gracias, gracias! Por pasarse al directazo Hoy andamos ready Listos y ready Listos y ready ¡Ahí les va! ¡Acomodamos! ¡Nombre, Edgar! ¡Ora! ¡Edgar! F por tu caso, Edgar F por tu caso A ver, estamos Estamos ¡Estamos! ¡Muchas gracias, Brian! Por esa setenta y cinco Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias A todos los que se van pasando, amigos Un saludote Enormísimo De París Enormísimo De París Espero se encuentren A la perfección A la excelencia A la chimultrufia A la chimultrufia Ahí les va Ahí les va Miguel Cusal Cerrifo Con noventa y nueve Estrellotas ¡Muchas gracias, Cusal! Por esas noventa y nueve ¡Nombre, Master! Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Por las estrellotas Crack Crack de Cracks Crack de Cracks Estamos ¡Diego Guerrero Cerrifo Gracias Love you, love you ¡Saludos, Héctor! Brian Flores Emanuel Rafael Saludotes Saludotes Gracias, Abel Por ese bonito follow Saludos, Francisco ¿Qué dice mi Danielito? ¡Hola, Danielito! ¡Saludos! Gracias, gracias Por pasarse, amigos Hoy estamos listos Miren, quería sacar la ruleta Pero No pude Disculpen Mañana Mañana vamos a sacar la ruleta De la Faro ¡Dieguito! Sí, sí, sí Gracias por acordarme Del bot Take off ¡Ay, mi Takami! ¡Nombre, Takami! Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Ahí está el botcito Ya está el bot ¡Ah, mi Carlisle! No, ese es de aniversario ¿Cuál nuevo collab? Ese es de aniversario Ese es de aniversario Mi Carlisle Él ya Es dinosaurio Estamos Estamos Empezamos, amigos La aventura Vamos a ver Si hoy Si hoy Logramos Reventar Unos ¿Qué otros Bot Sirris? Ah, no es cierto Dije Bot Sirris No, no son Bot Sirris ¡Oh, qué buena! Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Este es de mi equipo Güey, no Güey, no Ayuda No, nos llegaron por atrás Excelente Bueno, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Eso no está perdido Hasta que se pierde Y apenas vamos Comenzando Ahí está Estamos ¡Nombre! Vivian Vivian Ray Es nuevo colaborador Gracias Vivian Bienvenido Vivian Muchas gracias Ucielito Ucielito Saludotes Ucielito Ucielito Me dio Me dio Me dio Me dio el otro También Porque imposible Que él me mate Así de rápido Saludos Tony Qué buena Qué buena Vamos bien amigos Vamos por buen camino ¿Qué hice mi Dieguito? Si arreglaste tu cuarto Dieguito Justamente Les iba a platicar De eso No puedo No puedo Las cosas que compré Para pegar en mi cuarto Se caen No pegan Y como están Esas cosas negras Uy Ven que me dijeron Que parecían cucarachas Y así No son cucarachas Ah Como no se murió Y este Y no se pega Entonces Estoy quitando Esas cosas negras Miren Para los que no saben Ahí medio se ven Ahí medio se ven Esas manchas negras Son como pedazos de esponja Porque antes había puesto Unas esponjas Acústicas Y no sé cómo Quitarlo de mi pared No sé cómo Mi Gerson Personcito Después reviso Lo de los mods Muchas gracias Por your stars Love you Buenas Pablo Merlin de los locos Adam Les puse la encuesta En el grupo de Collapse Amigos Yo no sé De qué disfrazarme Yo no tengo idea Les pedí Sus votaciones Que ustedes Elijan Bato Yo sola Yo sola Yo sola Espérenme Bato 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 Está abajo Está abajo No Les digo Que les puse La encuesta Para que ustedes Elijan De qué me voy a disfrazar Porque yo No tengo idea De qué me voy a disfrazar No tengo idea No sé Creo que iba ganando Algo de que Dios agriega Bato Están locos Jamás me he disfrazado De nada así Chido Pero bueno Va a ser Lo que ustedes Lo que gane Lo que gane Que ustedes propongan En que les voy a volver A compartir la encuesta Para que elijan De nueva cuenta Para asegurar Que esa es La respuesta Pero sí No sé Amigos Yo no Yo no Le sé A eso De la disfrazación José GK Se rifó Con 10 estrellotas Jiji bebé Jiji José Muchas gracias Por esas estrellotas Master Love you Love you Love you Pero que les decía Ajá Entonces No sé Vivian Gray Se rifó Con 99 estrellotas No ¿De dónde salió Lo otro Valiendo queso Valiendo queso No Previvian Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias Que dice Disfrázate de taquito Es que voy a hacer Dos disfraces Les digo Que uno es de algo De cocito Y el otro Pues va a ser De algo Que Que ustedes elijan Así un disfraz Pues Halloweenesco ¿No? A lo Halloweenesco Espérenme Ay no Ahí se ve ¿No? Creo que sí Ahí está Saludos Maffer García El Aiza Saludotes Gracias Gracias A los que se van pasando Amigos Espero se encuentren De excelencia Vato Si perdemos esta Ya perdimos Me quedo Un perro Camperillo ¿Dónde estará? Vato No 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 La falle Horrible Terrible Horrible No amigos Somos la decepción Con 10 estrellas Vato ¿De la llorona? ¡Hambri! No 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 Vato Lo siento amigos Era la de calentamiento La siguiente es la buena Ya verán ¿Cuánto apuestan? ¿Piojo coins o qué? No más 5 kills Bueno Nah También Jugamos Aceptable Ride 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 Elijan ride 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 Buenas Daniel Soto Saludotes Quise disfrazarte De mi novia Ahora Nah 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 De Katrina Ese sería Un muy buen disfraz Todos los años Me disfrazo De Katrina Mis hermanas Están hartas De que siempre Me disfrazo De Katrina Pero es que No se me ocurre Nada mejor Que eso Gracias Danielito Por ese bonito follow Bienvenido Bienvenido Crack Bienvenido Dice de mona china Mona china Ay no amigos Es que yo no le sé Eso de las monas chinas Vamos a rushearles Ah ¿Qué? Nah Falsedad Falsedad La bomba Sumate Pro Puro Hit Market Conmigo Chica Takami Se rifó Con 10 estrellotas Ok Otaku Takami No Que tonta Soy Vato Vato Saludos Miyani Dice También de Fantasma de la ópera Fantasma de la ópera No sé cuál es ese Me imagino un fantasma En una ópera No lo sé Miguel Ángel Saludotes Para Oaxaca Ay otra vez Hit Market Vato Vato Estaba ahí el master No Vato Le di al piso No hombre Ay mi Agus Saludotes Agus Muchas muchas gracias Un corazoncito Corazonzote Alejandro También saludotes Elvin Saludotes Ya saben amigos Los que quieran Sus respectivos Saludongos No olviden comentar De dónde son De dónde nos están viendo De dónde nos guachean La nochecita de hoy De qué parte del universo Se encuentran Mendes Saludotes Para Chiapas A mí me gusta mucho Chiapas Diego Saludotes Para Bolivia Juaninho Saludos Alan También Diego Saludotes Para Bolivia Reinaldo Saludos Gracias Reinaldo Ah no Enrique Dio Reinaldo Enrique Gracias por esas estrellotas Crack Crack Thank you very much Thank you Thank you very much ¿Dónde está? ¿A dónde Paps? ¿A dónde Paps? No ¡Ay! Hubiera sacado el arma Vato Guácala de pollo Guácala de pollo No, no, no Mi Pablito Saludos ¿A poco eres de Monterrey Pablo? ¿Really? Las Corrine Dice Disfrazate de Mexicana ¿Cómo es eso? Pues ya soy mexicana ¿No? Octalup Saludotes Para Chiapas Isaac Saludos Para Vallarta Jalisco Keiser Saludos Para Dallas Texas Ah Dallas Texas Donde salió El universo Se llama Planeta Tierra ¡Órale Miguel! Dato curioso Saludotes Para Ángel Mego José Saludotes Para Villahermosa Jaime Saludos Para Tabasco José Ángel Saludotes Para Venezuela Dice Prueba la SKS Es que no quiero usar tiradores Porque dicen que hizo tener fea Sniper Y si es verdad Cuando Algunas veces que intenté Si te hace más bota Sniper Pero eso no me gustan Tanto los tiradores O sea Si me gustan Pero no me gusta Por esa razón Saludos Jaime Rodrigo Saludotes Para Michoacán Yang Young Saludotes Para Lima Perú Chuy Saludotes Para Tamaulipas Que dice Disfrázate Del amor De mi vida No ¡Ah! ¡Puro Hitmark! ¡No! Este sí me revienta ¡Nah! ¡Patrañas! ¡Patrañas! Saludos Saludos Para Perú Uy no Ya se me pasó Su nombre Tiburoncín Ujaja Saludos Es que así se llama Tiburoncín Ujaja No es invento mío Amigos Disfrázate ¡Héctor! ¡Héctor! Saludotes ¡Héctor! Saludotes ¿Saben qué? Mejor si voy a abrir mi ventana No, ya no puedo ¡Me va a dar un calambre! ¡Hola, Montserrat! ¡Saludos! Ahí está Ya que me escuchen mis vecinos No me importa Yo vivo la vida loca Amigos ¡Saludotes Germán! ¡Jesús! ¡Saludotes para Mazatlán! Vamos, vamos Amigos Vamos, vamos Que vamos Ah, un cabello ¡Gracias, Nando! Mira, ahora sí No permitiré que me revienten ¡No hay nadie! ¡Nando, no hay nadie! ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¡No! Ya te atrapé, Paps ¡No! Al ver Luis Díaz Ah, ya se lo reventaron, creo Simona, la mona ¡Éala, éala, éala! ¡Una más y nos la llevamos, amigos! ¡Una más! ¡Saludotes para Guillermo! ¿Qué dice? Grita más fuerte para que se despiertan No, ni estoy gritando No, no, no Mis vecinos Somos amantes para No, 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 no Que muy valiente No, no, no Lo he pillado Lo he pillado Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas Hola, buenas noches patrona fachera Hijo de tu madre Ay, gracias mi banelito I love you very much Que buena Que nos la llevamos Amigos GG songa GG songa Y ojito amigos que ya pasamos las mil reacciones Songas, muchas muchas gracias Amigos Muchos muchas thank you Ahí estamos Que buena amigos, que buena Iki-tsama, buenas Aileen, GG songa, Lili Dieguito, Danielito Muy buena amigos GG GG, GG Rifados A ver Ah, nomas me hice 6 kills Todavía seguimos calentando Seguimos en las de calentamiento Nada es cierto Y ahora si ya, ya nos vamos a poner las filas Ya viene lo chido Ay, por cierto amigos Los nuevos por acá Que quieran que aparezca la alerta del Siu Primera línea ¿Cuándo seleccioné primera línea? Me metí una partida de bots No No No, no son bots What the fuck ¿Qué pasó? No No comprendo No comprendo ¿Qué ha pasado? Pero si yo solamente Yo solamente seleccioné Yo soy... ¡No hombre! ¡Saludotes! ¡Carlos! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Gracias, gracias Por esa 75 Crack No, mato Iki-tsama Cris GV Nuevo colaborador ¡Iki-tsama! ¡No, freaky! Iki-tsama Gracias, gracias Ay, eso es Jonathan Son cara radiante Con ojos sonrientes Gracias, Jonathan Saludos enormes Amigos, yo tenía seleccionada Puras partidas de buscar y destruir Se los prometo Pero yo no sé por qué me apareció Primera línea No tengo idea Según yo teníamos... Yo creo que se buggeó Cuidado, cuidado Que hay nadie atrás Gracias, Christian Eric 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 Hola, Eric Muchas gracias Gracias, Alejandrito Soy bien camperilla Vato, muérete Muérete No, hombre Nice aim, bro Nice aim Vamos a rusharles Porque aquí somos full rush No ¡No! ¡Qué tonta soy! Vato Vamos, vamos Vamos perdiendo ¿Aquí para qué me va a servir Yo y vi Para nada Para nada ¡No! ¡Es inmune! ¡Qué tonta! Jaime ¡No, hombre! ¡Saludotes, Jaime! Gracias, gracias Por esas Stars Thank you very much Thank you very much No, vato Dice ¿Por qué no juegas BR? Sí pienso darle al brr Después En unos despueses No, no, no Me va a matar esta gran Nunca hemos llegado a leyenda en BR Nah, hitmarker ¡Ya perdimos! ¡No! Vato ¡Qué pedorro! A ver, vamos a ver ¿Por qué no salió primera línea? Está bien raro ¡Ah! ¿Se invierten los roles? Gracias, Danielito Corazoncito Corazonzote No, no hemos perdido aún Se invierten los papeles Es verdad Es verdad Lo había olvidado Sí, es cierto Esa es primera línea Oh, oh, oh Gracias, Jaime ¡No! ¡Cómo no se murió! ¡Guacala de pollo! ¡Guacala de pollo! Mentiras Puras mentiras Con el COD Mobile Puras mentirillas Mentiris ¡Muerte! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a agarrar el charca pedorro! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Eres un sucio! ¡Eres un sucio! ¡Saludos, Fernandito! Dice juega con fusil Dice juega con fusil Ya me pongo fusil ¿Debería? ¿O no debería? Sí, ¿verdad? Que vamos perdiendo A ver ¿Pero cuál me pongo? No, tengo puro fusil Pedorro Mis expresiones ¿Soy expresiva? ¿O no? ¿O no? ¡Oh, oh, 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 oh ¡Muerte! No, no vi la striker Qué tonta, pensé que estaba atrás ¡No hombre, Alejandro! Saludates para Guanajuato Gracias, gracias por esas estrellotas Crack Crack Tú sí que eres un auténtico Crack Auténtico Auténtico Matú No, sí, no le ¡No! ¿De dónde salió este perro? No, estamos a 5 kills, amigos No puede ser posible Amigos, no mueran ¡No mueran, pedorros! Dejen de morir Dejen de morir ¡Ay, qué tonta! Me maté Bueno, me mataron ¡No! ¡Pues ya valió! ¡Ya valió! ¡No! ¡Ya pa' qué! ¡Ya pa' qué! ¡No hombre! ¡Saludates, Valeria Ríos! Andrecitos, saludos A ver, ya vamos a ver por qué no salió primera línea y no buscar y destruir Si no lo teníamos seleccionado Yo no comprendo por qué pasó esta situación Pero vamos a ver, amigos Vamos a ver por qué Por qué ha pasado esta situación Vamos a ver A ver, nosotros nos la rifamos, amigos No fue nuestra culpa Nos la rifamos Hicimos lo que pudimos Miren ¡Ah, lo seleccioné por accidente! Y yo ni en cuenta ¡Ah, qué rápido! Buen servicio Dice, cabrón, sí lo tenías seleccionado ¡Sí, cabrón! ¡Es lo que veo! Vaya, vaya, Taku Vaya ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que uno no se da cuenta, ¿verdad? Así como cuando te engañó tu ex Sí o no Sí o no ¡Saludos, Gabriel! ¡Saludos, Juanito! Para Puerto Rico Buenas noches, Johnny Vamos, amigos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me huele! Aquí es la partida diamante La partida del futuro Me huele, me huele, amigos Miren Que me huele muy cerca Me huele muy real Muy posible ¿Dónde están todos? No me digas que están de acamperillos Uy, uy, uy Te he pillado, te he pillado No, ya se movió A ver ¡Mira! Casi me mata Le di con esta cosa Y no lo maté Con la granada ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde Pabscamperillo? Ahí hay otro ¿O fue producto de mi imaginación? Creo que sí Imaginemos Lo inimaginable Buena, buena Empezamos bien, amigos Saludotes para Rodrigo Para Ángel Ramírez también Saludotes Johnny King Para Arechinyan No sé dónde es Arechinyan Pero saludos Defend the objective The enemy has the bomb Grenade Uy, ay What the fuck Se me buggeó Ah, yo les rusheo Yo la neta les rusheo Ay, no Sí, ya está marcado ¿Qué? Todo la ha guiado el máster Todo la ha guiado el máster Buenas noches, Edgar Sergio Saludotes Estuardo Ángel Geyser Mi Willy del Castillo Saludotes, Willy 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 Van Willy Willy Van Dice, vas a jugar Minecraft No, Marco De hecho Ay, amigos Vamos a jugarlo De la campaña De Modern Warfare Ese Vamos a jugarlo No sé si hoy Lo hacemos hoy Es que No sé cuánto Cuánto tiempo Nos tome Jugar eso ¿Nos desvelamos o qué? Saludos, Carlos Saludos Saludos, Marco Soria Ah, como no se murió Falso Falso Patrañas Patrañas Claro que sí Saludos, Taroteto Iván Dorante Saludotes Dice Dice Mañana De Sims William El legado continúa Ay, tumbados Ya sí Tengo unas ganas De jugar De Sims Pero es que De Sims No manchen, amigos Se nos va El tiempo Volando Leslie Saludotes Para Campeche Marcos Jiménez Hola Crayola Kevin Saludotes Para Tamaulipas Pablo David Bienvenido Rainer También Saludotes Crack Dice El malware Está buenísimo Sí, es que sí Lo quiero jugar Amigos Ah, bueno Bueno, después les explico bien Pero sí Y es solo que no sea A las 5 de Ya sé, Dieguito Es que para los que no saben Otra vez nos desvelamos Jugando Nos quedamos como Hasta las 6 de la mañana Fue, ¿no? ¿Qué dice? Saludos para Natalia De Cancún River Saludos para Natalia De Cancún Vámonos Vámonos No, cómo no Míralo De Paps Uy, le di en las patitas Y apenitas ¡No! Al otro sí le iba a dar Bato Si no me hubiera visto ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dice Dice La campaña está corta Te lo haces en 3 días ¡En 3 días! ¡No manches! ¿A poco sí 3 días? Saludos Ángel King Para Panamá Saludotes Saludotes ¡Que se puede ganar! ¡Que se puede ganar! ¡Que se puede ganar! Saludos Tyler Saludos para Axel García Axelito 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 ¿A poco sí cambio cuando me peino ¿A poco sí? ¿A poco sí? Saludos Dark Strix No sé cuál es ese idioma Pero saludos Ojo, ojo Que con esta Que con esta Y ganamos amigos Ya solo queda uno Y los vamos a dejar en ceros ¡Nah hombre! ¡Qué buena! GG Les dije que esta era la partida diamante ¡Se los dije amigos! ¡Nah hombre! ¡Geral! ¡Ay! ¡Nah hombre Geral! ¡Muchas gracias! ¡Nah, nah, nah! ¡Gracias por esas estrellitas! ¡Geral! ¡Te mando un besote enorme! Y un corazoncito Corazonzote Thank you very much Vamos a darle like A todos nuestros compañerillos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Uy! Terminal Amigos me picó un mosco Miren ¡Ay no se ve! ¿Por qué no se ve en la cámara? ¿What the fuck? ¿Pero si tengo una bolota? Aquí Creo que ni se ve ¿What the fuck? Pero traigo una bolota Saludos Mateus Para Brasil ¡Ah! Para Brasil ¿Cuándo habrá momentos Surreal hablando De teorías Conciliateas? ¡Eso lo dejamos Para otro capítulo Francis! Para otro capitulillo Ah no Pensé que se había escuchado mal Capitulillo Como Sentí que había dicho Algo así como pitillo ¡Ay! Bueno A eso me reviña ¡Saludos Joshua! ¡Saludotes! ¡Saludotes Joshua! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 Esta se ve que también es la partida diamante La partida gloria ¡Vámonos! Emanuel Mundongo Peralta ¡Gracias Mundongo Peralta! Por ese bonito follow ¡Bienvenido también Jaime! ¡Muchas gracias! ¡Muérete pro! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Hijo de su mandarina se salvó! ¡No! ¡Falso! 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 ¿Qué dice Funa? ¡Perdónenme! ¡Se me salió! ¡Se me salió! ¡Se me salió! ¡Se me salió! ¡Discúlpenme! ¡Miren ya! Yo me autogolpeo Yo me autogolpeo ¡No! ¡Va a tomar todo! ¡Se me pasó! ¡Se me pasó! ¡No, Spurdo! ¡No estamos hablando de... ¡De esas cosas! ¡No! ¡Ya! ¡Shh! ¡Olvídenlo! ¡Vuelta a la página! ¡Vuelta a la página! ¡Siguiente hoja! ¡Siguiente hoja! ¡Por favor! ¡Siguiente pagination! ¡Ah! ¡Nice work! ¡Empezamos bien! ¡Nice work! ¡Ready for the next round! ¡No! 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 Cala de pollo Ah, me mató otro ¿Cómo me atinó? Suerte de primerilla Siguiente tema ¿De qué estábamos hablando? Sí, ajá Los snipers, los snipers están muy chidos Siempre es muy bueno a los snipers Tenerles una muy buena configuración Las mejores configuraciones de sniper Son cañón largo Son monolítico Son cañón de daño Munición de daño Son culata de velocidad Son... pues eso Eso ¡Saludos Juego del Castillo! ¡Saludos Omar Ríos! ¡No pongan... amigos! Facebook los va a banear Los va a banear Facebook Dejen de poner eso Dejen de poner eso ¡Stop! ¡Saludos Misael! ¡Eh! ¡Yo la hago más rápido! ¡Yo la hago más rápido! ¡Yo soy velocista! Es lo que tú no sabes ¿Le ruchamos por acá? ¿Lo intentamos? ¡No! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Saludos Juan Mesa! ¡Saludos Franco! ¿Qué dice Alexander H.G.? ¡Saludote! 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 ¡Scrack! En veces se me salen unas palabras Les pido disculpas por eso Pero a partir de ahora Pero a partir de ahora Seremos buenas personas Por la promesa Del cochito La promesa Del cochito ¡Ay! ¡Eres un tonto! ¡Estuneado! 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 Marlon Alejandro Hay uno ahí Lo vi What the fuck No ¡No! ¡Guacala de pollo! ¡Me mató con la chico! ¡Nah! Dice Hoy es noche De Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire ¿Qué dice el curandero? Ya llegó el más guapo De todo el streaming Saludos curandero Si te invito Altecate para el norte ¿Aceptas? No No sé qué es eso ¡Saludos Patrick! ¿Qué dice Ulises? ¡Ay! ¡Gracias Ulises! Que dicen que sí cambio Cuando me peino Miren Vaya Vaya Taku Vaya Los Los gajes De peinarse Vamos equipo Esta está Easy Peasy Esta Está Easy Peasy Easy Peasy Creasy ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dice guacala de pollo Con esos dedales ¡Tony! ¡Son el Free Fire! ¿Cómo que guacala de pollo? ¿Qué te pasa? Vámonos 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 Llevo dos kills Amigos Hoy ando bien bot Hoy ando bien bot Pero yo Amo ser un bot Porque ser un bot Es lo mejor Que te puede pasar En la vida Ser un bot Es un grande don Porque lo que no te mata Te hace más fuerte No ¡Qué buena! Me salvaron Me salvaron ¡Qué buena! Saludos Alejandro ¡Bodas! Dice ya no da hit Del XPR Sí A veces A veces sí A veces no Maquillones sucia Eres un Sucio ¡Ah! ¡Le dije! Ay aquí tengo la bomba Alejandro Hernández Se rifó con cien estrellotas Fue una trampa Ese mensaje cara Revolviéndose de la risa ¡No! ¿Cuál mensaje Fue una trampa Alejandro? ¡No hombre! Gracias por esas cien estrellotas Corazoncito Corazonzote ¿Qué dice el Martín? ¿Qué opinas De las escopetas Con mira? Pues Pues que traen mira Las escopetas Con mira Traen mira Son interesantes Te rusheo Te rusheo Dos 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 más Dos más Ya te vi ¡Ah! ¡Uno más! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡Y nos la llevamos! ¡One more! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa amigos! ¡Que nos la llevamos! ¡Ay amigos! Andamos con todo Y eso que andamos Modo Bot Siri ¿Por qué cuando ando Modo Bot Ganamos más partidas Que cuando ando Modo Pro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se ganaste Gracias a los Dedales Insanos Así es Jesus Gracias a los Dedales De Free Fire ¡Qué buena amigos! ¡Qué buena! ¡Gigi Songa! ¡Viguito! ¡Ronald! ¡Kevin! ¡Ailín! ¡Gigi! ¡Gigi! Vamos a darle like A nuestros compañeritos ¡Excelente Master! ¡Excelente! ¡Gracias Gabriel! ¡No! ¡Estandoff! ¡Estandoff! ¡Por favor! ¡Estandoff! ¡Sí va a ganar estandoff! Me equivoqué Le puché mal ¡Saludos! ¡Para Alejandro Buadas! ¡Ya te había saludado Alejandro! ¡Martín! ¡Gigi Songa! ¡Fernando Egwiguren! ¡Saludos! ¡No me cambian Por Tete Boy! ¡Ah! Hay alguien que ya Se llama así Hay alguien que ya Se había puesto Tete Boy Tete Boy ¿Qué es un Tete Boy? No sé qué es un Tete Boy ¿Una Tete Girl? No sé qué es una Tete Girl Solo sé que existe ¡Saludos Hamilton! Jesús Angel ¡Mmm! ¡Jesus! ¡Muchas gracias! ¡Es que estandoff! ¡Claro que sí es mi mapa! ¡No! ¡Bato! Sabía que me iba a rushear ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uno más! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡La bomba! ¿Por qué nadie cubre El de la bomba nunca? Están en todos lados Menos donde deben de estar ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena! 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 ¡Saludate Johnny King Para Argentina! ¡Saludos para Ovsner! ¿Qué dice el Tete Verso? ¿Cómo que el Tete Verso? El Tete Verso El Tete Verso Me han estuneado Tío Alex Torres Por atrás Como siempre Nos dieron por atrás Amigos ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Kevin! ¡Gracias por esas Cien estrellotas! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¿Cuál es tu verdadero Nombre? ¿Mi verdadero Nombre? ¿What the fuck? Es un misterio Nunca lo sabrán Mi equipo ya está plantando ¿Dónde está el otro Master? Está por ahí ¡Buena! 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 ¡Vamos por buen camino Amigos! ¡Gracias Enricas! ¡Pero ese bonito follow! ¡Kevin! ¡Se rifó con cien estrellotas! Se llama Tele Esa como en la novela Dice ¡Gracias Kevin! ¡Por esas cien! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias! 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 Quedan dos vatos ¡Qué buena! ¡Saludos Fight Bermúdez! Dice ¡Las Telesas son bien tóxicas! ¿No? No, 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 no Dice Teresa Es muy buena la novela Sí La de entre ser y no ser Yo soy Tienes cara de Olivia Josefina Olivia Josefina Me gusta ese nombre Vato ¡No! ¡Qué tonta! ¡Saludos OCSR! Dice Que llama Andrea Háganme caso Andrea Ese nombre no me gusta Saludos ¡Ikari! ¡Buenas noches! ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Minso! Alguien más Alguien más ¡Ay! ¡Ya te vi Paps! ¡No! ¡Epa! 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 ¡No! Buena Buena Te llamaremos Raquel ¡Raquel! ¡Ese sí me gusta! ¡Ese sí me gusta! Yo te veo cara de Dolores De Lan ¡Vato! ¡Johnny! ¿Qué te ocurre? No Son una cosa bien bárbara ¿Qué es el David Tania Teresa? ¡No! ¿Cuántas estrellas Para que se cerrara el stream? ¿Qué dice? ¿Para cerrar stream? Para una cita XD No me va Alguien dice Martín Para una cita No Yo no sé ¿Qué es eso de una cita? Cara de Paulina Dice Milaiza De Paulina Cara como de mi novia ¿Eso qué, Miliano? No Dice que van a ir al Johnny No No Silencienlo Denle sus cinco minutos Milky Way Denle sus cinco minutos Milky Way Por favor Buenas Christian Tienes cara de Tatiana De Nancy Tal vez Tal vez Mariana Nah Bueno, tal vez sí de Mariana también, ¿verdad? Cara de WTF De WTF No, pues no sé de qué tengo cara Ustedes sabrán Ustedes son los únicos que saben Ustedes pueden juzgar Que sí la desplante, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ya nos empataron! ¡No! No puede estar pasando esto Cara de un angelito ¡Ay, ¿eso qué, vato? De Carla Mariana De Lupita No, hombre No, la neta Yo no sé de qué tengo cara Ahí está el vato Uy, vato Pensé que no me lo hacía Ay, este camperillo me mató Sofía, te extraño Sofía no va a regresar contigo por camperillo Lamento decírtelo Gracias Alfredito Por ese bonito follow Bienvenido Tiene cara de Tatiana De Rocío Cara de Rocío Nah, no creo No, cara de que tumbas cartera No Que sea Ecatepense No significa Que sea una típica ratería No Yo soy una persona Que Que Este Es honesta Que es honrada Hola, Ángel Jiménez Saludos Cara de Grace ¿Quién es Grace? ¿Se te te va a cambiar Cuando llegues a amor verdadero? Nah, hombre ¿Qué? No, bleh Guacala de pollo Guacala de pollo Dice John Toledo De María Tú sí Eres una ladrona De corazones ¿A poco sí? ¿A poco sí muy galana? ¿A poco sí? Cara de pancracia Ay, ese sí me gusta Guacala Guacala de perro Dice No, no es de perro Es de pollo Los perros no huelen feo Bueno, cuando huele a perro mojado Ese olor no me gusta El de perro mojado A veces sí le agarro el gusto Al olor de perro mojado Pero por lo general Ese olor no me gusta El del pollo El del pollo Ese sí Descartado Se han reventado Al tío Te pillamos ¡Oh, no! Hit Market Asqueroso Patrañas, patrañas Saludos, chavita Nos vamos a ir a muerte Subita ¡Ah, no! ¡Ya ganamos! ¡GG! ¡GG song, amigos! ¡Que nos la llevamos! ¡Cara de chimpando! ¡Fla! ¿Qué es eso, Bruno? ¿Qué es eso? ¡Saludos, Justin! Saludos ¿Te pareces mi tía? Tratando ¿Qué? Tratando hablar Con la onda De la chaviza Martín Eso sí es real Yo no conocía La chaviza Hasta que empecé A hacer streams Hasta ese momento ¡Ozner! ¡GG songa! ¡Yair! ¡Kevin! ¡Ailín! ¡GG songa! A ver ¿Qué nos desbloqueamos? ¡Wow! Una chopper De ojos de De Crack, crack, crack ¿De qué le hace crack? ¿Cómo se llama? ¡Cocodrilo! ¡Ay! Nos llevamos el MVP ¡Andamos on fire! ¡Andamos on fire! ¡Somos unos cracks! ¡Commander! ¡GG songa! ¿Qué dice Daniel? ¡Cara de botsito! ¡Ah! Esa no es cara Esas son manos de botsito ¡Sumit! 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 Sal Rodríguez ¡Gracias Sal Rodríguez! Mi sueño es jugar juntos Saludos desde Ecuador Saludos desde Ecuador Saludos para Ecuador Luis Fernando ¿Vas a ir al estadio Mañana? No No, ya no ¿A qué mañana? ¿Qué hay o qué? Es la abuelita Del Free Fire Es la abuelita Yeye ¿No? No sé Buenas noches Los gallos Buenas noches Carlitos Se juega otro modo Mi amor Dice el Jimmy ¿Por qué me dicen Mi amor? Yo no soy su amor ¿Por qué me dicen Así, amigos? Nadie lo vio ¡No! ¡Ay! Eres un esquinerillo Se le salió La voz de trapo Ahora Tienes una voz Muy peculiar ¿A poco sí? Amigos Me da tanta curiosidad Cuando me dicen eso De mi voz Es que yo no sé ¿Cómo es mi voz? ¿Por qué todos dicen Que mi voz es peculiar? Que mi voz Que mi voz Es castrosa Que mi voz es gritona Que mi voz es esto Esto, lo otro Yo no lo siento O sea ¿Cómo es mi voz? Explíquenmelo Explíquenmelo ¿Qué tiene mi voz? ¿Qué tiene? ¿Qué le hice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Por qué? Quedan dos ¿Dónde están? Enemy contact Buena, buena Yo tengo voz de Saludos Christopher Ahora Gustavo Dicen No gusta que la vemos No, pues no sé O sea ¿Por qué me dicen Mi amor? ¿Qué significa Cuando me dicen eso? What the fuck What the fuck Ahí me voy a auto-stunear Ay, asómate Paps Que te reviento Tienes voz de mi hermana Tienes voz de mi hermana I don't know I don't know Who's your sister I don't know I don't know ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena? Dice relajante tu voz Unos me dicen relajante Otros me dicen castrosilla Otros Cara de princesa Voz de camionero No, pues no sé No tengo idea De cómo es mi voz Pero Es una voz poderosa Una voz Poderosa Quítate Quedan dos Quedan dos Vámonos 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 De aquí No Se han bajado Uno Tenemos dos Versus one Campemos Bato No, bato Alejandro Pérez Saludotes Para Chiapas Te tienes que hacer ASMR ¿Un ASMR? ¿Cómo es eso? Yo soy mala Para el ASMR Yo siento que eso No se me da Estuneado 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 Oh, oh, oh Dos para cantar Terrible Horrible Me han puesto Trophy Neatbacko Neatbacko Uno más Uno más Uno más Uno más Y esto es nuestro Amigos Solo uno más Vamos a ir Vamos a ir This way Baby 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 ¡Ahhh! 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 Buena Voz de Alvin y las ardillas ¿Eso qué? Esos son muchos Alvin y las ardillas ¿Quién me tocó? ¡Ay! Me espanté ¡Gracias! ¡Te amo! Mi mamá me trajo Un Kinder Creamy No sé ¿Qué es esto? Kinder Creamy ¡Qué bonito! ¡GG! ¡Gred! ¡Commander! ¡GG Songa! Alejandro Lily Willy GG Songa Amigos GG Songa Vamos a darle like Ah, miren En esta sí nos la rifamos Sí nos hicimos Una buena cantidad De kills Rifados Rifados ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juémonos! Me trajeron un juguito ¡Gracias Alejandro! Por esas cien de estrellotas Corazoncito Corazonzote Nunca había visto De estos Ni yo No sé cómo sea Kinder Creamy Kinder Creamy Así No sé qué es No sé qué es Ahorita veremos Gustavo Duran Dios mío Esto se siente muy dulce Antes yo me podía tomar Como cuatro de estos Como si fueran agua ¿Qué dice Cristian? Por ti Sí, día de Catepec Así dicen Así dicen Y después Echan para atrás Vámonos 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 Yo le rusheo Yo soy full rush I'm really sorry Eso me pasa por ser full rush Miren Trae como bolitas Y luego ¿Cómo se come? Necesito una cuchara Lo abres Lo abres de abajo Y aquí viene la cuchara Es una tabla Es un cartón Ya Esta es para que te la comas Así ¡Guau! Qué delicia Salí esas bolitas Como De arroz inflado Yo sabía que había Otro ¡Ah! Le dije Inmarket Qué buena Ya lo he pillado ¡Uy! Casi le doy ¡No! ¡Una! ¡Nombrese, Sergio! ¡Pero en un punto medio como las nennis para regalarte algo Punto medio, neni Punto medio Punto medio Como punto caliente No, no lo vi No, no lo vi Perdónenme, es que estoy disfrutando Mi Kinder, ¿cómo se llama? Kinder Creamy Está bien rico, amigos Pruébenlo, les va a gustar Se los Pinky Promise It's not over yet It's not over yet No Lance bien mal mi stun No No, no le di Qué buena Dice, trae muy poquito Eso sí, José Pero está bien Porque es mucho azúcar Chocolate Y eso Está bien así poquito Es un snack No, esto no es snack ¿Cómo se le diría? Bueno, sí, un snack Perdón Engañapilas que vamos perdiendo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No! ¿Cómo no le di? Ni modos Dice, no sabía que a Kinder le pagó ¡No! Bueno, fuera Imagínense que me pagaron así Por hacer publicidad de Amigos, prueben este chocolate ¡Ay! Ya se me ensució el dedal Ni modos Dedal es muchos Kinder de Lee, solo uno Ha seguido chocolateando ¡Ya se me va a acabar! ¡No! Creo que lo estoy agarrando al revés ¡No! ¡Ya se acabó! ¡No! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ya perdimos! ¡No! Esta partida no cuenta, amigos ¡No cuenta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Saludos Jefferson para Guatemala! Guatemala Guatemala No manches, me hice solo 3 kills Disculpenme los inconvenientes Vamos a poner también un hardpoint El que salga El que salga Salió a buscar y destruir Se toma el rotoplas Ahorita Es que está bien rico El jugo de manzana Guatemala no existe Lo inventó Neste ¿Cómo así noble? Claro que sí existe Claro que sí Uy Uy quieto Uy quieto Uy quieto Si puedes mostrar la sensibilidad Mis sensibilidades Les digo que la neta Están pedorras Ni siquiera yo sé cuándo las cambié Pero si les sirve de algo Allí están Y estas las de disparo Saludos Pasan para Guatemala Quiroscopio no Cámara GG Perdimos Pero Se hizo lo que se pudo Y disparo Ah ya va a empezar Vámonos 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 No 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 le di No Ahí me llegó otro vato Nah hombre Puro hit market Saludos Katy Saludotes también Saludotes también para Yacer Patos Centenos Saludotes crack Saludotes Vamos Vámonos Grenade out Grenade out No What the fuck Nah ¿Cómo me va a matar? Ay Me da igual Bang Patrañas Saludos Fernelli Para Atlanta Papitas 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 Estoy comiendo pura cochinada Amigos José Curiel Alejandro Hernández Cerrifo con 50 estrellotas Gracias Alejandrito Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Tú puedes Master, tú puedes Natalia González Qué buena Toxiquillo pero se la hizo ¡Saludos Julio! Amigos Los quiero mucho Besos Vámonos 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 Buena Buena Orlando, gracias por ese bonito follow, bienvenido, que es el Brian Sarabia, saludotes Briancito, y gracias, gracias por pasarte al directo, y señoría también te quiero, ¿no? Pero, amigos, quiero un montonal, un monto montonal, estuneados, estuneados. Está hasta atrás, saludos, Dolph, dice Juan Salcedo, yo no te quiero, no importa, aunque no me quieras, Juan, yo sí te quiero, aunque no me quieran, yo sí los quiero, y jamás se librarán de mí, jamás. No, vato. Josué Patsan, saludotes, corazoncito, corazonzote, para Guatemala. Gracias, Reinaldo. ¡Grenado! Zed Puente se rifó con 200 estrellotas. ¡No, hombre, Zed! Gracias por esas 200otas, crack. Me salvaron, me salvaron, me salvaron por dos. Buena, buena. ¡No, hombre, gracias por esas estrellotas! Zed Puente, corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias, Master. ¡Hola, Julio! ¡Hola, Dolph! ¡Qué show! Vamos a lanzarles esto. ¡No, hombre, Alejandrito! ¡No, gracias por esas 200otas, crack! ¡Love you, love you very much! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! Le dije in Market. Vamos a irnos matar a los dos. ¡No, hombre! ¡Gracias, gracias! ¡Alejandro Hernández, corazoncito, corazonzote! ¡Un saludo enorme! ¡Y muchos thank yous! ¡Danny, buenas noches! ¡Leal Guido también, buenas noches! ¡Fernando Castillo! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Saludos, Eliseo! ¡Johnson! ¡Saludos, Johnson! ¡Johnson! ¡Es el nombre de una marca! ¡De pañales! ¿Sí, no? ¡Es ese Johnson! ¡Algo así! ¡No! 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 ¿Lo rusheamos o qué son? ¡Ya te vi, Pabs! ¡Ya te vi! ¡Baliste! ¡Iba a decir la frase de Canelo! ¡Ma! ¡Si se usa pañales! ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡Pero compro pañales para la Bendy! ¡Saludos, Josuecillo! No Vato Es una marca de aromatizantes S.S. Johnson Ah, sí, era de aromatizantes No, vato, mátalo, mátalo, mátalo Qué buena, qué buena Una más y nos la llevamos, amigos Si ganamos esta, ganamos 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 Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar, ganar, ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, ganar, ganar Yo les voy a rushear Sorry, but I'm full rusher Thank you Next, next, thank you Next, next Next, next No Y me dieron por atrás, vato No puede ser posible Mira No Me dieron justito por atrás No, amigos Nos vamos a ir A muerte súbita A muerte súbita ¿Qué dicen? ¿Tienes hijos? Tiene hijos Por eso compra pañales Tete es mamá luchona Vato Vato Ya no es bueno hablar No No Me mató con termita Guácala de pollo Israel Israel Valiste Ganamos, amigos Ganamos GG GG Song Tanito Sad Ganamos Se la ripó Se llevó el MVP No, hombre, vato Qué buena Qué buena Ramírez, Ramírez Gracias, Ramírez, Ramírez Love you Love you Qué buena ¿Qué dice el Rubén? No he visto esa película, Rubén Bueno, alguna vez creo que sí Pero no me acuerdo Muchas gracias, Rubén Saludotes José Corazoncito Corazonzote Para Guatemala Bueno, amigos Miren Miren, oigan Es que hoy Hoy Estamos barbarillos, amigos La estoy manqueando Neta La estoy manqueando Pero un nivel de manque es enorme Y estamos ganando aún así No, Apocalipse me gusta más Y estamos ganando Y los otros días Que me la rifo en VPs Casi 20 kills Siempre perdimos O sea, no No entiendo cómo funciona El espacio-tiempo En el Call of Duty Mobile Es una cosa extraña Es una cosa extraña Amigos Es una cosa extraña La verdad Que si, Dito Es día de suerte La neta, Dito La neta Día de suerte Ay, me dejé el Sniper ¿Qué nos ponemos? La Bison ¿Se acuerdan? La Bison estaba buena, ¿no? La Rush Ya ni la probamos A ver Qué buena Qué buena La Creep Tenemos que probarla, Bato ¿Cómo no se iba a morir? ¡Ruspedorra! Con AM13 mejor Qué buena Vamos, vamos, vamos Si las estrellas son para la Bendy Así es Sus estrellitas aportan Y contribuyen a la Bendy A una mejor calidad de vida De la Bendy ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No voy a entrar nunca por ahí La neta ¡Ah! ¿Cómo no se murió? ¡Patrañas! Vámonos 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamooos! ¡Qué buena crack! ¡Entra, entra, pups! ¡No! ¡Por el otro lado! Me hubiera quedado cubriendo Es que por eso no me gusta Entrar al punto Siento que yo soy mejor protegiendo el punto ¡Eres un puerquillo! ¡Eres un puerquillo de primera! ¡Guacalepo! Y siempre me caen en la carota ¡Buena, buena, buena! ¡Está dura la M3! ¡Está buena! ¡Está agradable! ¡Me gusta! ¡Oh, maté a dos! ¡Uy, no! ¡No! ¡Va, tú cómo no lo vi! ¡Equipo, vamos! ¡No! ¡Está dura! ¡Está dura, amigos! ¡Está dura la partida! ¡Está reñida! ¡Vámonos! 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 Qué buena, qué buena Ahí vamos, ahí vamos No, no, no Gracias, Rodriguillo No No, hombre, Elias Gracias por esas doscientonas No, hombre, Master Master Pato, no, 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 agáchate Solo me bajé a uno No, 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 agáchate ¡Hasta la próxima! Vento, 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 no Buena, 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 buena Buena, 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 buena No, no se puede Buena Eres un puerquillo Qué buena No, hombre, ya la lías, corazoncito, corazonzote Gracias, gracias por esas estrellotas Eres un rifado Vento, 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 como no lo vi Qué buena, se la hicieron Oye, amigos, que sí podemos ganar Que sí podemos ganar Que se puede, que se puede No, por atrás ¿Será hora de sacar la Stryker o no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Qué buena GG, soga, amigos Ay, con todo MVP, eh Con todo MVP Qué buena Qué buena ¿Cuánto es lo mínimo de poder enviar a estrellitas? Dice Brian Según yo, son 10 estrellitas, Brian No, hombre Qué buena, amigos ¿Qué es el Rubén? ¿De dónde eres? Soy de tu corazón De tu corazón Me esperan Voy a hacer pipí Déjenme, voy a hacer pipí, amigos Y regresamos Voy a ir a Minut Ángel Vívar Se rifó con 50 estrellitas Hola Ángel Vívar Se rifó con 50 estrellitas ¿Cómo estás? Juan José Calderón Buitrago Ya Regresé Ahora sí, amigos ¡A la bestia! 40 kills, vato Qué buena Qué buena Hola, Jesús Qué show Y si digamos groserías Ey, ey Esa boquita, amigos Esa boquita Cuidado que sí los escucho, amigos Yo tengo ojos en todos lados Vamos Vamos Otro hard point En fighting Johnny King Corazoncito Corazonzote Que dice Lávate las manos Y me lavé las manos Yo sí me las lavo Yo no soy como Achú Achú Hachu, hachu Hachu, hachu Saludos, Jesus Ay, que me puse Vamos a probar la pipi Ay, como no se va a morir No Se rebotó hasta aquí Pero entren al punto Puro hit market, puro hit market Ahora sí, con la poderosa pipi visón No, estaba de camperillo Amigos, al punto, al punto, al punto Y qué buena Me reventó What the fuck, este de dónde salió No sé, ese glitch se vio muy camperillo Como que va por un nook A ver, pilas, pilas Me va a explotar esta madre Nieto, nieto, nieto Bye ¡No! ¿Cómo no se murió? ¡Nah, bato! ¡Patrañas, patrañas! ¡Ay, qué buena! Hay otro crack ¡Ah, no! Había ¡Va tú, mi buen! ¡Nah! ¡Tonturul! Dice que de aquí se van a vestir en Halloween ¿Yo? No sé No me va a caer a mí Buena, 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 buena Oigan, que es que la Bison está muy buena Solo que tienes que agarrarle como que esa maña Con maña está muy buena Muy, muy, extremadamente buena Se los prometo Siempre me la gana el de la Type No me va a caerer ¡Mira! No le va a caer ¡Quieres puse! ¡Gracias! ¡Fum y Society! ¡Hum y Society! No le va a caer ¡Suscríbete! ¡Lo apa! ¡Muérete, perro! Ese vato va por Nook Por eso anda de acamperillo ¿A dónde, Paps? ¡No! ¡Sí me alcanzó a matar! ¡Qué buena! ¡Saludos, Wanaque! ¡Y qué buena! ¡Qué buena! Dice, acaba de salir tu video del 9 ¡Está chido, ¿no? ¡Está chido! ¡Está chido, Ro! ¡No, Wanoque! ¡Qué buena! ¡Buenos, Wanoque! ¡Buenos, Wanoque! Todavía se puede remontar Todavía le falta buen tramo a esto ¡Ah, qué buena! ¿Qué dicen del de la Type que va a sacar Nook? ¡Pero ya lo maté! ¡No! 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 ¿Dónde salió, gato? No, y me quitó el spawn Te revuelvo, revuelvo Bato, ¿cómo me va a alcanzar? No manches No, 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 no No, bato, no llego, no llego, no llego No, GG Se intentó, amigos Se hizo lo que se pudo Dice, pasa clase, esa no está en el botito Ahorita les paso la clase, amigos Ahorita se las paso No, bato Saludos, Luis Aliaga Muy buena, muy buena Miren, igual nos la rifamos, amigos Ay, le envié solicitud Igual nos la rifamos No quedó en nuestras manos Pero está muy buena la Bison Se los prometo que está muy chida Le agarran la maña chido Y está más buena Pinky Promise Buenas noches, Luis Aliaga Saludotes Quise dónde compraste los dedales Los compré En el fondo De bikini Muy buena, muy buena Ahí estuvo, amigos Vamos a darle otro hardpoint Ay, salió Nuctan Nuctan Este es mi mapa Este es mi mapa, amigos Y ahorita me nuquean, ¿no? Saludos, Aliaga Saludotes Roversito A. Rodríguez Limas Gracias, Limas Ay, ¿con qué nos vamos, amigos? M13, ¿no? Yo con la M13 Oye No Se me alcanzó Qué buena Me atoré, me atoré No vi dónde era la puerta No Se quedó un pedo, vato No No, no Qué buena Qué buena What the fuck Este, ¿de dónde salió? Ni se escuchaba Buena Buena, buena, buena Nah Me cayó a mí Nunca nos da el spawn Gracias, Sánchez Tenemos que recuperarnos Vámonos 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 No Qué buena Usted es freefallera de closet Yo soy freefallera Claro que sí No manches Y nos sale atrás Y no nos va a dar spawn Ah, Simón 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 Si nos disparó Sí Ya Alejandro Alejandro Hernández Se rupó Con 50 estrellotas Gracias Gracias, Alejandro Ay, como no disparó Gracias, gracias, Alejandrito Love you Heart point Heart point is ours Heart point contested Heart point contested Heart point contested Hostiles of heart point identified Heart point locked down No 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 Y salió uno por atrás Vamos bien, amigos Vamos bien Vamos ganando Esto se puede Esto se puede Heart point Se me acabó la munición Qué buena Saludate Saludate Sucial Arturo Tene Saludos Master Vamos Ahí vamos No No, no me da Suena A ver Cómo se veía ¿Qué? Eff No, Goliath Mata, muérete Oh, Miguel regalado Oh, Miguel regalado Qué bueno Mi equipo ya destruyó al Goliath No, no, no Saludate Saludate Recarnito Vamos 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 No sé de dónde sale ¿Qué hace Crack? Nooo, Purificator Lanzamos una termita Ah, igual que a la de pollo Bueno, igual se mató Gracias, Eduardo ¿De dónde? ¡No, no se murió! Bueno, vámonos Ya con estas nueve puntillos más Y ganamos ¡Ay, no mató a nadie! ¡Gracias, Elias! ¡Uy! ¡Gigi Zonga! ¡Ah, otro MVP, amigos! ¡Otro MVP! ¡Saludote, Sebastián! ¡Alex Reyes! También saludotes, Crack ¡Qué show, qué show! ¡Saludos, mi Marlin Zongo! ¡Saludos, mi Marlin Zongo! ¡Saludotes! También para Ricardo ¡Para Milo! ¡Saludos, amigos! Gracias, gracias por pasarse al directo Y por dejar ese bonito comentario ¡Vamos a darle otro hardpoint, amigos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Sí que sí! ¡Like, like, like, like! ¡Ah, qué buena va tu 35, 18! Very good, very good game ¡Ay, no! Déjenme quito Para que no salga a buscar y destruir ¡Muy buena, muy buena! ¿Qué es Alberto M3? ¡Ay, de esa no sé si hay! ¡No sé si hay clase! ¡No sé si la tiene el bot! ¿La clase de la M13? Creo que no ¿Qué dice ahora sin legendaria? ¡No manches, no! ¡De por sí casi ni las uso! ¿Para que no las use? Pues no, hay que usarlas Porque si no, no las usas ¿Qué sé mi Marlin Zongo? ¡Hasta que me des! ¡Saludos Marlin Zongo! ¡Miren! ¡M13! ¿Hay que usarla? ¿Por qué? Luego las dejo polvadas ¡Uy! ¡Uy! ¡No, vato! ¿De dónde salió? Dice, me gusta la lógica de T.D. ¡Sí! ¿No sabes que sí? Imagínate si no Pues no ¡No, vato! ¡El enemigo! ¡No! ¿Cómo no se murió? Patrañas Nos cambiaron el spawn, vato Ya teníamos el spawn chido Como que proteja más B ¡Que se ayude al JackX con su audio! ¡Mendigando cara, mendigando cara, llorando fuerte! ¿Qué tiene su audio? No sé qué tenga Pues sí, a ver Al rato Veo Lo que show No más Que le ponga audio No, no es cierto No sé cuál sea su problema Lo averiguaremos Yo capturo contigo, César ¡Pero Rushbeam! ¡Oh, Stryker is ready! ¡Oh, Stryker is ready! ¡Oh, Stryker is ready! Gracias, Barajas Gracias, Barajas Gracias, Barajas Gracias, Acosta ¡No, vato! ¡Qué buena! ¡Saluda, Ricardito! ¡No! ¡Activé mi enjambre! ¡Ya va a acabar esto! ¡Ah! ¡Ahorita mismo! ¡Right now! ¿Ahorita ya? Pues... ¡Dile que busque un tutorial! A ver, es que yo tampoco me acuerdo qué hacía. Mira, a mí cuando me llegaba... Es que depende de qué le falle en el audio. O sea, no puedo darle una respuesta concreta. Depende de qué falle. Yo no sé si es su capturadora, si la aplicación... Su micrófono, el juego... No sé qué sea. Que se debiste dejarla para la otra ronda, Simón. Pero pues ya lo saqué. Estoy tontita. No importa. A mí me gusta ser tontita. Vato. Se busca tutorial como la... No, pues... Es que sí depende de qué sea que le esté fallando el audio. Que le pique ahí. La neta es picándole a todo. Que le pique, que le pique a todo. Y no, lo vi, vato. Dando soluciones, voy a hacer todo. Voy a ver, espérenme. Déjenme que acabe esta partida. Y checamos. Checamos a ver su directo, a ver qué tiene. A ver qué le pasa al brother. A ver en qué podemos ayudar. ¿De qué sabía eres? Sí, no, déjenme. Déjenme, ahorita me meto a su directo y mejor. Porque, o sea, sí, hay muchas cosas que puedan ser del audio. Primero necesito saber qué es lo que le falla del audio. Si no, pues no sé. ¡Ay, eres un puerquillo! ¡No! ¿Cómo me alcanzaron? Mira, vamos a ponerles de este. Gracias, Rosalo. ¡No! ¡Están todos adentro! ¡Sálganse, sálganse! ¿Lo mataron? ¡Hijo de tu mandarina! ¡Hijo de tu mandarina! ¡Ya valiste, ya valiste! ¡Hijo de tu mandarina! ¡Capturen! ¡No! Pensé que se alcanzaba. ¡Rushe! 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 Soy la nociusa, rachas, 3.000. no puede ser posible no vato saludos juan cruz no como me va a matar así de rápido muérete 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 no amigos ya volvimos no vato íbamos tan bien íbamos tan bien no puede ser saludotes juan cruz saludotes a ver que show mi celular a ver que dicen que ya que necesita ayuda que su audio no se que no se que a ver ay no me aparece a ver ya que es como se escribe ya que es ya a ver sigue con el problema del audio ni se escucha no ni se escucha no soy yo ah si ay trae música no si ya se escucha no vato miren la neta si nos esforzamos amigos estás diciendo unas palabras prohibidas perdí mucho tiempo dice 25 minutos ahí arreglando el audio creo que ya pudo creo que ya pudo está bueno está bueno le damos otra o queso va otra qué difícil decisión ya salió un look down standoff saludos a geocruz ay quiero usar otra vez la m13 la neta me gusta que dice gracias por nada ya ven yo soy de mucha ayuda yo soy de mucha ayuda amigos yo si que soy una bárbara tremenda ayuda no manches no me lanzaron de todo y que buena y taruto muérete no como no se murió somos una cosa bárbara tremenda no manches que me agarró su termita pedorra ¿qué hablo? me llamo jr... díaz No, si se asomó ¿Qué es el Juan? Ay, hambre Juanillo Muchas gracias Gracias, gracias Corazoncito, corazónzote Juanito No, 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 no A la bestia, que buena Saludos, Ivancito, para Medellín Vamos, amigos, vamos, vamos, vamos Al punto se llega Bato, lo dejé un pedo No, como no se murió Vámonos, vámonos, vámonos Hámonos, vámonos, vámonos, vámonos Hámonos'llámonos ¡Gracias! ¡Muertados! ¡Muertados! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Es un puerquillo de primera! ¡Muélete! ¡Nah! ¿Cómo no se murió? ¡Maltísimo! ¡Ah, qué buena! ¡Buena, buena! ¿Dónde pasa? ¡No! ¡Y si cambie de arma! A ver... Podríamos intentar con la Asbar ¡Sólo como propuesta! Es que el purificador está rotísimo de parís Alejandro Hernández es nuevo colaborador ¡Nombre! ¡Alejandrito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por ese bonito collab, crack! ¡Bienvenido! 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 No hay nadie Desperdiciando los picos Uy, hay otro Que buena Soy un pedo de vida No, que buena Ayayayayayay Ayayayayay Iy, ese salto Ya ganamos GG GG song, amigos Que buena ¿Qué dice el Abdalín? Saludantes, Abdalín Muy, muy buena, amigos ¿Qué dice el Giovanni? Saludos, Giovanni, desde el baño Qué buena Fue buena idea sacar la asbal Está muy, muy buena GG song, Ivancito, Dieguito, Mauricio Muy, muy buena, muy buena, amigos GG GG, GG Vamos a darle like a nuestros compañeritos Qué buena, amigos Ahora sí, al fin se pudo Al fin se logró Agradecido con el de arriba Miren, el del último lugar No se hizo tantas kills Pero estuvo entrando al punto Y gracias a él ganamos Fue un buen trabajo en equipo Vivian Ray Claro que sí Corazoncito, corazónzote Johan GG songa Jonathan Ulises Romario También GG songa GG songa Dice, usa la BK57 La BK Después la probamos Bueno, amigos Pues esto ha llegado a su fin Y como diría la chaviza Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Descansen, amigos Pasen una bonita noche Nos estamos viendo las caritas El día de mañana Sí que sí Jonathan Mañana nos vemos Igual y mañana hago el directo temprano Saludos, Jonathan Muchas gracias Miren que igual y mañana Hacemos el directo tempranito Dice chismecito No Tempranito Y en la tarde jugamos Lo del Mother War Program Esa cosa Pero bueno, mañana vemos Mañana les aviso igual Este, por Instagram Y todo ese show Amimir, amigos Amimir Dicen chisme Ustedes nomás quieren chisme No Ahora no hay ningún chisme interesante No hay ningún chismecillo Dice es temprano No, ya son las once Santiago Ya nos estamos bien acostumbrando A dormirnos bien tarde No, no, no Bueno, ya mero Amigos Ya voy a entrar a clases Pero de inglés Ya voy a ser bilingüe Entro En No sé hacer cuentas A ver Una En dos semanas Más o menos En menos de dos semanas Ya me inscribí Ya pagué y todo Dice ¿Y tu crush? No, ya no tengo crush Buenita noche Ivancito ¿Qué es el Marlinsongo? ¿A qué Marlinsongo? ¿A qué? Miren Ya me A ver Déjenme organizo Que Oh my god Amigos Mi ubicación del espacio-tiempo Está bien Por las nubes Hoy es 26 ¿Cuándo es Halloween? 31 Lunes Domingo 30 Día de muertos primero Tenemos para festejar Desde el viernes Y si hacemos Eso que están haciendo muchos De De un disfraz Desde el viernes Como el viernes es fin de semana Viernes es acá de loquear De la chaviza viernes Como que el viernes es el día de Ah, es viernes Y el cuerpo lo sabe Podríamos El viernes hacer un disfraz Sábado otro disfraz Domingo otro disfraz Lunes otro disfraz Y el martes primero Otro disfraz O sea, cinco Cinco disfraces ¡Ay! ¿Quieren que me disfrace? ¿Quieren que me disfrace? ¡No! Voy a hacer Me va a ver bien chistosa Pero bueno A ver, no sé ¿Qué se me la hizo así? Si quieren que nos disfracemos Miren, de viernes, sábado Domingo de la chaviza Y luego lunes y martes Que ya son 30 días de Halloween Y el martes primero Día de los muertos Dice, pero de Merlina ¡De Merlina! ¿Qué dice, viejito? ¡No cumples! Entonces, ¿no? Ah, no es cierto Pues sí Debo detener A ver, disfraces Pero a ver ¿Cuándo es viernes? ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles Mañana sería otro directo normal Y el viernes Nos disfrazamos Directos de terror Chica Takami Se rifó con 10 estrellotas De mona china ¡De mona china! ¡No! Takami Pero de que mona china Dice, pero no los mismos ¡No! O sea, diferentes disfraces Sí, 5 días para diferentes Miren, el día primero Me voy a disfrazar de Katrina Ese sí no puede faltar Katrina Otro va a ser de la Urban Ese ya se los había spoileado Y otros 3 Uno que es el que va ganando En la cuesta de Collapse Y quedan 2 Puede ser uno de mona china ¡No! Ay, no sé de qué los otros dos De Marin ¿Qué es Marin? De Simi De La Llorona De Padre Gal De Trapito ¡Gracias Charm! Por ese bonito follow Bienvenido Uno de Mantarraya Dice, sí, de mona china Porque me quieren ver de mona china Yo no le sé a los monas chinas Chica Takami se rifó con... Yo no sé de monas chinas De la Chica Takami JS 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 De Chica Takami De Chica Takami No sé cuál es esa Chica Takami Es que yo no sé Qué mona china O sea, hay muchas monas chinas Yo no sé de cuál podría De su mensa De la esposa de Jack ¡Ah! Esa me gusta De la esposa Novia de Jack Esa sí me gusta De Sau De mi casa Quiero ver cómo te verías de mona china No les hubiera dado ideas Bueno, no, sí, sí, sí Tengo que disfrazarme Tengo... Damián Santa María Se rifó con 10 estrellotas De mona china El Damián De mona china De bruja de 71 Del cadáver de la novia Dice sí de mona china ¡Ay! ¿Por qué estás poniendo de monita china? Pero qué monita china Tendría que hacer una encuesta Para que ustedes digan Porque tengo... Tendría que mañana O el viernes Conseguir el disfraz De buchona No sé De Chewbacca Spiderwoman De Coraline Algo que tampoco esté tan producido Porque maquillaje Podría prender Pero no sé cómo me salga Se rifó con 10 estrellotas Busca chica Takami En Google Libras BV Ok, Takami De buchona Estaría good De buchona Podría hacer una encuesta Miren, la podría hacer aquí en la página Pero es que son una cosa Bien tremenda ustedes No vayan a salir con algo Bien loquito Andrew Calderón De lo que sea Pero quiero un zinc Dice Salcedo Oigan, sí Los zincs y todo eso Vístete de la viuda negra De Black Widow De Vicky De Chapulina No No, no, no De la morsa De la peli de huevos Bueno amigos Ya veremos Ya veremos Mañana yo creo que les hago Las encuestas O algo así Para que decidamos Para que elijamos Pásenlo Dice de lo que sea Pero Bueno Santiago Está bien Tú pon opciones Y que el pueblo elija De Kareli Ruiz ¿Eso qué Mauro? Eso no se puede De Goku Bueno Ustedes decidirán Ya veremos Ya veremos Pasen bonita noche amigos Mañana vemos eso De la encuesta Y de los disfraces A ver qué show A ver qué show Y a ver si mañana puedo Es que yo quería Que se vea al fondo De mi cuarto Bueno No importa tanto Pero yo quería Poner ya mi cuarto bonito Pero no Está bien difícil De la chilindrina Gracias Chris Por esas estrellotas Corazoncito Corazonzote Se timona china Ay no Van a salir Con sus cosas tremendas Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ya veremos Dijo Dijo el sordo Se me cuidan amigos Nos vemos Mañanita Besos enormes Para todos Y hasta la próxima Adiosito Chau Tengo un poco de amor Labanita